A las 7 de esta tarde se ha procedido al encendido del alumbrado extraordinario navideño en Cádiz. Son más de 200.000 puntos de luz LED, una iluminación con más de 600 arcos de luces en calles del casco histórico y de extramuros. Y exornos en árboles, abetos y báculos. El alcalde ha recordado que el virus está aún presente para que se disfrute de la programación navideña, manteniendo las normas de seguridad y hace un llamamiento para que apostemos por el comercio local. La responsabilidad, seamos responsables, seamos cautos, no olvidemos que el COVID está todavía entre nosotros y en base a eso pues organicemos y disfrutemos en la medida de lo posible y al máximo de estas fiestas de Navidad, que son fiestas de reencuentro, pero fiestas de reencuentro con ciertas normas de restricciones que no debemos olvidar. A que en estas fiestas navideñas los regalos, se los encarguemos a los reyes magos en los negocios gaditanos, en el comercio local. Es importante aprovechar estas oportunidades que nos da la Navidad para poner en valor a nuestras tiendas, a nuestro tejido local. El año pasado, repito, fue un éxito absoluto y este año, ¿por qué no podría volver a ser? Hola, muy buenas noches, ya lo han visto, ya está Cádiz vestida de Navidad. Desde hoy se puede disfrutar de toda esa programación extraordinaria. Es viernes 26 de noviembre, viernes también de descuentos en ese Black Friday, pero nos centramos ahora en otras informaciones también destacadas de esta jornada. Primero, en el ámbito sanitario, subida de 154 positivos en la tasa COVID de la provincia. Se cierra así una semana en la que los contagios han seguido escalando, según la Consejería de Salud. En cuanto a la incidencia hospitalaria en Cádiz, hay 25 pacientes ingresados, de los que 3 están en UCI. En total de Andalucía, 256 pacientes confirmados con COVID permanecen ingresados en los hospitales, de los que 47 están en unidades de cuidados intensivos. La tasa de incidencia a 14 días es de 90 puntos en el territorio andaluz. En cuanto a las vacunas, la Junta de Andalucía confirma que son más de 2 millones las dosis administradas, con más de un millón de gaditanos con al menos una dosis. Más de 130.000 personas tienen ya la tercera dosis en la provincia. La Junta de Andalucía solicitará la exigencia del pasaporte COVID de vacunación para visitas a hospitales y a residencias de mayores. Así se ha determinado en la reunión de este viernes del Comité de Expertos que asesora al gobierno andaluz. Esta petición debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su entrada en vigor. El Comité de Expertos ha analizado la situación epidemiológica y la presión asistencial, considerando que no eran necesarias medidas restrictivas de aforo ni horarios. Sí ha incidido el Comité en la necesidad de que se mantengan las medidas de seguridad para evitar aglomeraciones de personas, la distancia interpersonal y la higiene, de forma que se reduzca la posibilidad de contagios. Se insiste además en la necesidad de mantener el uso de mascarilla en los espectáculos públicos, considerados como multitudinarios, aunque sea en exteriores. Y nueva llamada a la responsabilidad del consejero Jesús Aguirre sobre las vacunaciones. Con los datos de incidencia en mano, ha pedido a los negacionistas que comprueben en los centros hospitalarios los efectos que tiene la COVID en aquellas personas que no han sido vacunadas. La Junta de Andalucía solicita a la ministra de Sanidad que centralice la gestión del pasaporte COVID a través de una ley de pandemia como herramienta disuasoria contra la extensión de la enfermedad. El consejero ha reiterado que el gobierno andaluz lo activará si recibe el respaldo judicial. Que vea usted la edad media y la diferencia que hay entre vacunado y no vacunado a la hora de ingresos o de los propios fallecimientos. Que vea usted el desarrollo que tiene y la contaminación. Son tres veces superiores la capacidad que tiene de contaminar. Señorías, lo único que le pido y se lo pedí ayer a la ministra es que todo el tema del pasaporte COVID como forma de disuadir, de fomentar la vacunación en aquellos que no han querido vacunarse como de garantizar hacia aquellos que están vacunados el máximo de calidad desde el punto de vista asistencial un tema que quisiera que el ministerio coordinara a través de una ley de pandemia. Luego lo único que le pedimos. Hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de noviembre y entre otros asuntos ha aprobado las iniciativas de regulación de viviendas con fines turísticos y los cambios en los nombres de una treintena de calles. El Pleno Municipal ha aprobado la propuesta del equipo de gobierno para regular y limitar las viviendas con fines turísticos en la ciudad. Una iniciativa que ha salido adelante con el apoyo del PSOE, la abstención de ciudadanos y el rechazo del Partido Popular y el concejal no adscrito. Votos contrarios a la propuesta que se han justificado al considerar la medida como inoportuna basada en datos irreales que no resuelven el problema de la vivienda y sí perjudica el turismo. El resultado de la propuesta puede provocar un mayor estancamiento de la economía de la ciudad y afectar seriamente a sectores relacionados con la construcción, con el turismo y con los servicios. Advertimos desde el primer momento que no se puede enfrentar turismo con vivienda porque el turismo es una industria, una industria con unos efectos secundarios que tenemos que corregir. Cádiz tiene 55.000 viviendas en el Plan Municipal de Viviendas, 5.000 viviendas vacías y el precio de la vivienda es culpa de las 1.600 de las viviendas con fines turísticos. No tiene sentido. Desde el Grupo Socialista han respaldado la propuesta considerando que puede favorecer el pretendido equilibrio entre ciudadanos y turistas. Apostamos por un modelo que respete el equilibrio en el que tengan cabida tanto los vecinos como los emprendedores como todas aquellas personas que puedan sacar beneficio de esta medida. Por su parte, el equipo de gobierno ha defendido su propuesta de regulación insistiendo en que no perjudica al desarrollo equilibrado del turismo y que antepone al gaditano frente al turista en cuestiones de vivienda. En el día de hoy lo que vamos a hacer es impedir que más fincas de la ciudad en el caso histórico se puedan transformar en apartamentos, en hoteles, salvo en las catalogadas como grado 0 o grado 1. ¿Por qué? Porque son fincas históricas que nunca han sido viviendas y que sí que su rehabilitación puede permitir, como no, que el turismo siga prosperando. Igualmente ha salido adelante el cambio de nombres planteado en una treintena de calles en la ciudad. Una iniciativa del equipo de gobierno de cuyo debate no ha participado el Grupo Popular que ha abandonado la sesión en este punto argumentando que incumplía acuerdos previos sobre el procedimiento, además de haber sido insultados en la comisión informativa previa por parte de miembros de Adelante Cádiz. En este caso obligados a no repetir ese circo de la comisión informativa y nos procedemos en este caso a ausentarnos. Por parte de Ciudadanos y del concejal no adscrito Domingo Villero, salvo casos puntuales, no han apoyado los cambios de nombres propuestos, criticando el trasfondo político, la falta de diálogo y la imposición con que se han presentado sin cumplir los acuerdos previos sobre la ordenanza específica en esta materia. Un cambio político, exclusivamente político. Pues está esta propuesta, este de concreces de lo que establece el artículo 15 de Memoria Histórica, porque yo no entiendo qué tiene que ver la Memoria Histórica con quitar el nombre a la calle Principio de Asturias. Desde el Grupo Socialista han insistido en la necesidad de seguir trabajando en la ordenanza sobre el nomenclator y han justificado su apoyo en cumplimiento principalmente de la Ley de Memoria Democrática y de incluir nombres de mujeres. Evidentemente, un alto porcentaje, en torno al 80% de estos cambios están obligados por ley. O sea, insisto que es que la Memoria Democrática en este debate ha obligado que muchos de los nombres que colaboraron en el alzamiento y en el golpe franquista se tengan que eliminar. Con argumentos parecidos, el equipo de Gobierno ha defendido sus propuestas de cambio que consideran de justicia y que dignifican el callejero gaditano. La propuesta es consecuente, es una propuesta de justicia, es una propuesta de eliminar reconocimientos que hoy no tienen por qué estar en nuestro callejero e incrementar y reconocer la labor de tantísimas mujeres. Además de estas iniciativas, este Pleno Ordinario ha aprobado por unanimidad la ordenanza de transparencia y reutilización de la información del Ayuntamiento, luz verde también a la elaboración de un plan municipal de cuidados propuesta por Adelante Cádiz, a la creación del servicio municipal Vecinos en Red, planteado por el PSOE y a la recuperación de unidades específicas de la Policía Local a instancias del Partido Popular. Durante este Pleno y en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, se ha dado lectura a una declaración institucional acordada por todos los partidos en contra de las violencias machistas. Normalidad y a pleno rendimiento es lo que mejor define a este primer día de vuelta a la actividad en las industrias del metal. Las industrias vinculadas al convenio del metal recobran la normalidad. Total y absoluta normalidad. Un día después de alcanzarse el acuerdo y ponerse fin a la huelga, las factorías retoman su actividad. Algunas, como el caso del astillero de Cádiz, con especial intensidad. A plena producción. Tanto los compañeros de industria de cilidad como los de plantilla tenemos dos semanas de atraso en todos los trabajos para cumplir con el cliente. Y es que no eran pocos los encargos que tenían en curso cuando todo se paró por la huelga del sector. Hay dos cruceros, está también una fragata de la Armada, la fragata Galicia en el dique 1 y se quedaron, se han quedado parado durante unos días y ahora tenemos que recuperar el ritmo e intentar además recuperar lo perdido porque vamos por atraso, por supuesto. A pesar del retraso en los trabajos, desde el comité de empresa consideran que no tendrá repercusión ni se cancelarán ninguno de los encargos previstos, como se había especulado, por parte de la naviera Carnival. Estamos todavía, tenemos margen para que la Carnival, la paciencia de la Carnival no se gote. Podemos decir que han entendido la situación, ahora vamos a recuperar lo perdido en estos últimos días y que la confianza del cliente sea restituida al 100% como estos últimos años. Con lo cual, tanto la plantilla oficial de Navantia como el personal de las industrias auxiliares a partir de ahora solo tienen un propósito, una mano de obra muy cualificada que sigue siendo valorada a nivel internacional por la calidad de sus trabajos. Y a pesar de que se ha desconvocado la huelga del sector del metal, el sindicato de estudiantes mantiene sus movilizaciones. Entienden que el convenio no ha sido votado libremente por los trabajadores del sector y que no cumple las exigencias que solicitaban. Los estudiantes han marchado desde las puertas de Tierra hasta la Confederación de Empresarios cortando la avenida en dirección a la salida de la capital. Lamentan que no se hayan hecho un proceso de votación limpio y que se mantengan, según cuentan, un estado policial en la ciudad. Estos días estamos viviendo un auténtico estado policial en toda la provincia de Cádiz. Solo hay que pasear por las calles para ver que están completamente tomadas por furgones y furgones de la policía. El martes vivimos una represión brutal hacia una movilización completamente pacífica de jóvenes, de trabajadores, de familias, de pensionistas, de miles de personas que estábamos apoyando la lucha de los trabajadores y trabajadores del metal. Y este martes continúan las protestas en la capital gaditana este viernes, en este caso por el convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Cádiz. Las plantillas de empleados del sector se han manifestado por la avenida principal saliendo desde la fachada del hospital Puerta del Mar y hasta la sede de la Confederación de Empresarios en la avenida Marconi. La movilización convocada por UGT y comisiones obreras ante la falta de acuerdo con la patronal para un nuevo convenio colectivo que regule la situación del personal cuando el actual terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2020. Una protesta en contra de la actitud que está llevando la patronal en la negociación del convenio de limpieza de la provincia de Cádiz. Y lo único que estamos reivindicando es que la patronal, cuando se siente con las organizaciones sindicales, hagan propuestas serias y viables. Y no lo que está haciendo hasta ahora, que lo único que está haciendo es demorarlo. La que tiene una nómina completa cobra esos 100 euros por un trabajo que nos parece que es esencial y que sale hasta incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, va subiendo el salario mínimo interprofesional y las limpiadoras bajan su poder adquisitivo, exigir a la patronal, que por otra parte ha obtenido beneficios récords durante la pandemia, han aumentado hasta un 50% sus beneficios en algunos casos, Plex de Eulio, empresas del IBEX 35. Los representantes de las trabajadoras consideran que las condiciones reflejadas hasta el momento no le dignifican ni reconocen su labor. Un trabajo considerado imprescindible durante la pandemia, pero que en la práctica las han considerado como una fregona. Nuestro trabajo, otros trabajadores y trabajadoras no podrían realizarlo. En pandemia se nos suben a lo alto diciendo que somos imprescindibles y sin embargo realmente tanto para las administraciones como para las patronales somos una fregona. Otra de las propuestas que exigen son los pluses de toxicidad y por trabajar en domingo. Durante la manifestación han pedido unidad del sector con independencia del servicio que se realice. Un incendio en una vivienda de la calle Trille ha causado alarma en la ciudad en torno a las 2 de la tarde sin que afortunadamente se hayan producido víctimas ni daños personales. Se ha originado en un cuadro eléctrico de una vivienda en el número 23 de esta calle Trille, un edificio de 12 plantas que hace esquina con la avenida de la Sanidad Pública. Ha sido sofocado utilizando un extintor de polvo. Hasta el lugar se ha desplazado la dotación completa del parque de bomberos de Cádiz, 10 agentes y 4 vehículos. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de unos 53 años natural de Torrejón de Ardoz que aparecía esta mañana muerto en los bajos del balneario de La Palma en la playa de La Caleta. Aunque aún no hay información confirmada, la policía local explica que había usado puntualmente los recursos de los servicios sociales municipales y que desde el 2 de noviembre no se había hecho uso de ellos y no se tenía ninguna noticia sobre su paradero. Desde Proderechos Humanos están intentando recabar datos en torno a este fallecimiento, pero de momento señalan también que se trata de un usuario de los centros de día del Ayuntamiento. Por este motivo, la ONG ha convocado una concentración para el próximo lunes a las 6 de la tarde en la playa de La Caleta. Buscan a un hombre de 42 años en San Fernando. Jesús Monge Gutiérrez se encuentra desaparecido desde el pasado día 23 en la zona del Caño de Santi Petria a la altura del Puente Zuazo. La Guardia Civil ha celebrado este viernes una reunión de coordinación que ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno, José Pacheco, para intensificar la búsqueda de Jesús Monge Gutiérrez. Se trata de un hombre de 42 años de edad y natural de San Fernando, cuya desaparición se produjo en la zona del Caño de Santi Petria el pasado 23 de noviembre, sobre las 4 de la madrugada. Nuestro objetivo ahora mismo es la parte personal, la parte de atender a la familia, darle una respuesta y una certeza a la familia que ha pasado con su familiar, con Jesús, intentar devolvérselo en caso de que haya fallecido y que, por tanto, el cadáver esté por allí. Y lo demás, ya veremos más adelante. Nuestra prioridad es la parte más humana, la parte personal, y devolverle el cadáver a la familia en caso de que haya sido un cadáver, que no lo sabemos. José Pacheco ha explicado que desde su desaparición, familiares, vecinos y amigos mariscadores han estado haciendo batidas por la zona, pero sin éxito. No obstante, ha indicado que sí tienen certeza de la zona en la que pudo caer Jesús Monge, de ahí que se haya activado un dispositivo más coordinado. Estos días atrás se ha estado también peinando la zona, desde el aire, a través de ese salvamento marítimo y capitán de marítima. Han estado pasando los helicópteros, también se ha estado buscando, pero tampoco con éxito, no se encontraba. Y lo que se ha hecho ahora ha sido crear una coordinación más amplia con Policía Nacional, con Policía Local de San Fernando, con la Guardia Civil, que está coordinando también desde Mar, y con capitán de marítima y salvamento marítimo. Y lo que se va a hacer es hacer una búsqueda mucho más exhaustiva y mucho más coordinada en ese sentido. Se va a hacer desde el mar, también, con pequeñas embarcaciones, y se va a hacer también desde el aire, se va a continuar desde el aire. Hoy, precisamente, es un día favorable, porque estamos ahora mismo bajando la marea y vamos a continuar toda la mañana con marea baja, con lo cual, bueno, eso puede facilitar la visión desde el aire, se pone a la vista todo lo que son los caños aquellos. En el dispositivo de coordinación participan Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Salvamento Marítimo y Capitanía General, con el objetivo de hacer una búsqueda más exhaustiva y coordinada. Más asuntos destacados. El Comité Ejecutivo de la Zona Franca ha aprobado ya la licitación de la obra de zona base. La nueva incubadora de empresas de economía azul en el recinto exterior de la Zona Franca contará con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros. La Zona Franca ha aprobado la licitación de la nueva incubadora para empresas de economía azul zona base, que se va a instalar en el antiguo solar de Ibericaaga, en el polígono exterior del consorcio. Las obras contarán con un presupuesto de 2 millones 34 mil 555 euros y un plazo de ejecución de 14 meses desde la firma del contrato. Están subvencionadas con fondos europeos FEDER. El proyecto para este espacio contempla un centro de referencia en industria sostenible, planteando una nueva forma de lugar de trabajo, con contenedores marítimos y espacios verdes, según ha informado Zona Franca. El edificio de zona base, con su incubadora vinculada al sector de economía azul, subvencionada por fondos FEDER, será un referente del nuevo modelo industrial de la Zona Franca, basado en la sostenibilidad y que ya se podrá comprobar incluso en el material constructivo del que se compone, a través de contenedores marítimos reciclados. Hemos sacado, por tanto, este pliego, mientras se tramita la licencia de obra en el Ayuntamiento de Cádiz, de manera que en el momento que tengamos la aprobación de la misma, podamos comenzar la obra de una manera inminente. Seguimos, por tanto, con ello avanzando en un proyecto de gran importancia para la ciudad y que servirá como modelo para futuras actuaciones. Las instalaciones de zona base contarán con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados, a los que se suman más de 1.400 más de terrazas y espacios libres. La construcción se realizará en tres plantas de altura. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado las obras de instalación de la nueva barandilla acristalada para el paseo marítimo. Un dispositivo de protección que se colocará en el tramo comprendido entre las calles Condesa Villanfuente-Bermeja y General Rodríguez-Bouzo, donde la altura hacia la arena es de mayor consideración. Estas obras cuentan con un presupuesto ligeramente superior a los 207.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la adjudicación del contrato de obras para instalar los paneles de policarbonato en los frentes norte y oeste del cerramiento superior del mercado central. La asociación Cádiz Centro estrena a nuevo presidente en el inicio de la campaña del Black Friday y a las puertas de la Navidad. Su nuevo responsable, José Amaya, formaba parte ya de la Junta Directiva anterior como mano derecha de Manuel Queiruga. José Amaya es el nuevo presidente de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto. La Asamblea General de la entidad autorizó su nombramiento el pasado 23 de noviembre y encara estos días la época comercial más destacada para los establecimientos de la ciudad. Este viernes, con las iniciativas del Black Friday y seguida la campaña de Navidad, son retos importantes e ilusionantes para el nuevo dirigente de esta asociación que era mano derecha del anterior presidente, Manuel Queiruga. Somos comercialmente toda la vida y al final, pues mira, queremos seguir una cierta continuidad. Yo llevo ocho años con Manuel también y al final, pues con muchas ganas, de verdad que tengo muchas ganas y mucha ilusión, pues acepté el cargo y compusimos nuestra nueva Junta Directiva, como ha habido pequeños cambios que ya iréis conociendo. Los descuentos y bonificaciones del Black Friday en el comercio de Cádiz se han sumado a una campaña municipal para incentivar las compras en las tiendas locales y de proximidad, que se mantendrá en el tiempo coincidiendo también con la campaña navideña que desde el ayuntamiento se ha arropado con programación especial y de ocio sumando a las iniciativas activadas por los comerciantes. Recién terminado el Black Friday empezó a ver como Navidad a tope, haciendo muchas cosas, que se van a hacer muchas cosas. Se va a hacer una exposición de Playmobil a través de un compañero nuestro de Cádiz Centro, que es el trastero de Quique, y muchas cosas más. O sea, va a haber un Papá Noel que va a recorrer con muchas luces, van a las calles de Cádiz. O sea, yo pienso que va a ser una Navidad muy completa, tanto por parte nuestra como por parte del ayuntamiento. Va a ser nuestra Navidad después de un año de pandemia, una Navidad un poquito light o ninguna Navidad que tuvimos año pasado, la verdad, y que todo el mundo lo está recibiendo con muchas ganas. José Amaya Vidal es gerente de Multiópticas Iglesias, una empresa familiar fundada en 1902, que a día de hoy cuenta con cuatro establecimientos en la ciudad de Cádiz y uno más en Chiclana, a los que se suma un centro auditivo. Les contamos ahora sobre una limpieza voluntaria en la playa de Cortadura. El guía turístico Jesús Carrillo anima a la ciudadanía que participe en la recogida de residuos programada para este sábado a las 11 de la mañana. El punto de encuentro será el Polideportivo Ciudad de Cádiz. Mantener limpias nuestras playas y concienciar así de la necesidad de no ensuciar los espacios naturales. Es el objetivo que persigue Jesús Carrillo con la recogida de residuos voluntaria que tendrá lugar este sábado en la playa de Cortadura. ¿Y en qué va a consistir? Pues bueno, una recogida voluntaria de varias personas que nos reuniremos, que es totalmente libre, el que quiera venir, que se apunte. Estaremos a las 11 en el Polideportivo Ciudad de Cádiz, ahí en Cortadura. Y nada, pues intentaremos recoger todo lo que podamos, con cuidado, respetando el entorno, por supuesto, y recoger plásticos, envases y todo tipo de basura que encontramos. Carrillo nos explica que distintos establecimientos comerciales y hosteleros y hasta una escuela de surf han querido aportar su granito de arena para la causa, cediendo además los medios materiales para retirar los residuos acumulados durante estas labores. Bueno, me pueden contactar o bien por las redes sociales, por Facebook o Instagram, que es Jesús Guía Cádiz, o bien pueden estar ya a las 11 en el Polideportivo, en las escaleritas. Ahí en la entrada, además, han colaborado varias empresas como Biopompas Cádiz, una empresa de material sostenible para el hogar. También el chiringuito Nahubich y el Moana, que nos han proporcionado material. Y además, cuando terminemos esta actividad, vamos a tener ahí unos aperitivos y una bebida en sus chiringuitos. Y también la escuela de surf slow, que van a venir y nos van a echar un cable. Ya saben, todas las personas que deseen participar deberán acudir este sábado a las 11 de la mañana al punto de encuentro en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y ayudar así a mantener los espacios naturales libres de residuos. Y en deportes, el Cádiz Clube de Fútbol, que tiene este fin de semana un partido complicado, con urgencias en la clasificación. El rival que visita al nuevo Mirandilla, el Atlético de Madrid, es el vigente campeón de liga y equipo que ocupa la cuarta posición actualmente en el campeonato. Para este envite, el técnico Álvaro Cervera no podrá contar con los jugadores lesionados Garrido, José Marín y Tomi Alarcón. En el entrenamiento de hoy, el Pacha Espino ha tenido molestias, pero para el entrenador amarillo no supone preocupación alguna para este fin de semana. Errores a balón parado, errores de concentración, goles muy pronto en el partido. Hay algunos errores que se pueden corregir. Bueno, el resultado siempre es importante. Lo que pasa es que tenemos un rival delante que en principio parece que el resultado es más complicado que otros, pero el resultado es lo más importante del partido. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos a primeras horas teniendo nubosos sin descartar chubascos ocasionales. Los vientos serán del noroeste. Las temperaturas se presentan con ligeros cambios. En la provincia habrá cielos poco nubosos a primeras horas teniendo nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras, quedando de nuevo poco nuboso al anochecer. Los vientos serán del noroeste. Con respecto a las temperaturas, Jerez alcanzará la mínima con 2 grados y la máxima será compartida con 17. Ya para el domingo habrá cielos poco nubosos o despejados tendiendo a cielos nubosos en las sierras al anochecer. Heladas en el interior oriental y zonas altas del resto. Los vientos serán del noroeste con intervalos fuertes en las zonas altas orientales. Las temperaturas se presentan en descenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto. Y a continuación toda la información relativa a la tabla de oleajes y de mareas. Y un apunte más, ya se lo hemos contado en la portada de nuestro informativo. Ya podemos decir que es Navidad en Cádiz. Esta tarde se ha procedido al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad y la apertura de la pista de hielo y del tobogán de hielo en la plaza de San Antonio. Así nos despedimos con las imágenes de este encendido del alumbrado extraordinario deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Gracias por ver el video.